Saludos amigos de Despertar Nacional, me encuentro ahora mismo en Punta Cana dando cobertura especial al V Congreso del CEAPI, que es el Congreso de la Alianza Iberoamericana, el evento más importante empresarial realizado en Iberoamérica. Es la primera vez que este evento se realiza fuera de España y ahora me encuentro con Don Frank Rainieri en la apertura del Congreso CEAPI, venido a Despertar Nacional, ¿cómo se siente? Nos sentimos muy bien, muy halagados de que CEAPI haya hecho su primer congreso en el exterior, aquí en Punta Cana, en nuestro resort, porque aquí se congregan personalidades de toda Iberoamérica y de España para compartir experiencias, ideas, posibilidades de negocios, integraciones entre los países y entre los inversionistas y naturalmente hay una participación de experiencia política muy grande con varios ex primer ministros y presidentes de otros países que vienen a este evento. Yo creo que esto eleva el nivel de la discusión empresarial y política en nuestros países y por eso me siento muy halagado. Finalmente, el año pasado, Grupo Punta Cana fue reconocido en el marco de la sostenibilidad precisamente por CEAPI. Su hija, Paola, estuvo recibiendo ese reconocimiento y al cabo de un año, ¿cómo se mantiene ese cómodo? Nosotros tenemos desde el principio de los años 80 trabajando y convencidos de que tenemos que asegurarnos de que este mundo sea protegido para poderlo tener y que nuestras próximas generaciones lo puedan disfrutar como lo hemos disfrutado nosotros. O sea que este es un compromiso de toda la vida, podríamos llamarle. Y simplemente todos los años estamos innovando y buscando nuevas soluciones y nuevas opciones para que tengamos un mundo mucho mejor y naturalmente una República Dominicana. Que toda esa nueva generación que nos está escuchando, nos está viendo, la puedan disfrutar como nosotros ya los viejitos la hemos disfrutado. Todos ustedes, gracias por vernos en Despertar Nacional y sigan con nosotros. Gracias.